se encuentra en el centro de la polémica en redes la joven fue captada consumiendo pescado después de seis años de defender en su canal las dietas veganas las críticas obviamente contra robana no han tardado y publicó un vídeo en el que explica por qué incluyó carne en su dieta contrario al discurso que había defendido y por el que ha ganado mucho dinero y también mucha fama pero nos conectamos ahora con giovanna quien está con nosotros desde newport california via sky y quien habla por primera vez con los medios de comunicación giovanna bienvenida edición digital después de que se divulgara este vídeo donde claramente se te ve consumiendo pescado como te defines ahora y qué explicación ofreciste a tus seguidores pues primero que nada quiero dar una gracia gracias a todas las personas que me están apoyando y que están conmigo en este momento segundo obviamente como lo dije en mi vídeo quiero ofrecer una disculpa a la comunidad y a todas las personas que me siguen y que me han seguido durante estos años mi plan nunca fue esconder esto sobre para nadie yo simplemente estaba tratando una dieta no vegana para curar mi condición SIBO en ese momento era un experimento que yo ni siquiera sabía si me iba a funcionar y lamentablemente las noticias salieron de esa manera yo lo quería compartir personalmente también quiero si lo van a yo te quería hacer una pregunta en el pasado tú contaste que esta dieta como estás diciendo ahora mis fanáticos para poder contarles todo lo que te está pasando porque no también compartir con tus seguidores que estaba teniendo problemas de salud sí claro que sí esta dieta la dieta basada en plantas me cambió la vida me transformó la vida y ha aportado muchísimos beneficios a mi salud y a mi vida en general la razón porque yo no lo había compartido es porque estaba pasando por esta condición médica que es SIBO estaba experimentando diferentes maneras de sanar naturalmente y este este era otro experimento no es fácil salir y compartir algo tan personal y tan importante especialmente para mi canal que es a base de la dieta basada en plantas públicamente primero tenía que experimentarlo probarlo y después compartirlo el salero momento yo van al recibido mucha crítica hace unos días me comenzaron muy difíciles para ti te arrepientes de no haber compartido esta información antes de que se diera a conocer de esta manera y que has aprendido de esta experiencia no me arrepiento de no haberlo compartido antes porque yo estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y que necesitaba tiempo para mí para procesarlo para experimentarlo y para sanarlo algo que esté aprendiendo en este momento es escuchar a mi cuerpo comer sin juzgar lo que esté comiendo y poner a mi salud como un número uno yo van a hacer una cosa como tenemos bastantes temas que nos gustaría seguir platicando si te parece te invitamos a que te quedes con nosotros para nuestro siguiente break a través de facebook watch y ahora vamos a seguir con más información muchísimas gracias por haber estado con nosotros en tu primera declaración a la aquí estoy ahorita en mi sala no estoy en mi cuarto esta bullita fue mi nieto cambia ese ropa mi amor ok y quería traerles rapidito está este pedacito de entrevista voy a estar pendiente sobre lo que diga rogana en facebook watch estoy buscando parece que en la entrevista todavía aún no lo pone pero básicamente dice lo mismo que ya había dicho anteriormente aunque ella empezó por cuestiones de salud a ingerir a ingerir pescado y huevos y que pues no se arrepiente aunque como le dice él porque no lo dijiste antes dice no porque como ella dice estaba haciendo un experimento estaba tratando de procesar esta situación pero básicamente es lo que ella dice y yo las tengo muy al día con este asunto de rubana yo justamente hoy grabé un vídeo al respecto el cual se lo sube se lo subirá en un ratito y pues por ahí estaremos conversando por lo pronto quiero tenerlos al día con este mere que tenga y esto fue lo que dijo rubana en lo que vendría a ser sus primeras declaraciones por decir así a la prensa después del escándalo del pescadillo así que por ahí nos estamos viendo